Un día me preguntaron qué era lo que me hacía tan especial. Yo soy lo que soy, soy la fuerza, el ritmo, soy mi gente, el legado que recibí, la buena energía que me entregan todos los días, la curiosidad, la gente emprendedora sin límites. Aquí trabajamos juntos, en equipo, para ir más lejos. Entendimos que para estar cerca al mundo era necesario adoptar una nueva lengua. Soy mi tierra, la que atrae a propios y extranjeros, sin distancia. Soy la que tiene la fuerza para producir la energía para moverse y que crea todos los días mil maravillas que hoy llegan a todos los lugares del mundo. Soy de todo un poco, soy yo, sos vos. Este es un valle para crecer. Gracias. 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 Gracias.